Un nuevo accidente de tránsito se registra en la calle 48 con carrera 24 esquina cuando este vehículo de placas IEY 932 de Medellín chocó contra esta motocicleta de placas DXN 52D. En el hecho, esta mujer que conducía la motocicleta resultó con heridas delicadas, al parecer con fracturas en una de sus extremidades inferiores. Al acto hicieron presencia miembros de la Cruz Roja Colombiana que brindaron los primeros auxilios. Las primeras versiones indican que el conductor del vehículo marca Chevrolet giró a su derecha sin percatarse de la motociclista que iba en esa misma dirección. Miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios llegaron hasta el lugar del accidente y trasladaron a la mujer herida a un centro asistencial. Al momento de la presencia allí de Enlace Noticias, las autoridades de tránsito no llegaban al lugar.